En el sótano de cualquier hospital público Arde por siempre ánima sola Su carro de minera estrujado de caños Flota en retorcida aguas lomisa Cantos y escamas de mercurio rodean su inútil cintura de sirena Ánima sola alza una mano al cielo mientras su piel se derrite Ánima sola habla con Dios compadecida De los cangrejos de fuego que la hostigan día y noche La carne le duele En el hospital huele a fusibles quemados y a filetes Ella sigue avanzando con su carro Por sobre rieles de lepra, de llagas, de metal Nadie la empuja Dobla la esquina entre las llamaradas Avanza sola Ánima va sola Al final del túnel El herrero la espera Exhortando malévolo a las calderas de siempre El herrero la espera El herrero la espera